Vamos a continuar con más de los temas que tenemos en esta noche Para toda mi gente bailadora, recuerden que estamos completamente en vivo Somos Grupo Buscado de Tony Barrios Y vámonos rápidamente con algo de la música que les gusta por acá En las huastecas de la música regional Este tema bien bailable, bien sabroso Lleva por título La Churra y esto dice así, vámonos Ahí está, ahí está La guitarrita, la guitarrita de Tremendísimo Manuel Con sabor a cumbia Grupo Buscado de Tony Barrios Vámonos bailando, vámonos bailando Recuerden que si no baila hoy, no habrá mañana Vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando Estamos completamente en vivo Ahí está, ahí está el saborcito Grupo Buscado de Tony Barrios Y vamos agarrando a nuestra pareja, compadre Vamos a bailar, ritmo y sabor Es el puro saborcito, el puro saborcito Pura música regional, compadre Seguro, seguro Seguro, seguro Teclarito, el teclarito y sabroso Mi compadre Tony Barrios Ahí está, ahí está Puro ritmo y sabor Y si te gusta Saca de copia Ay, seguro Compadre Ese timbaleo, ese timbaleo Tremendísimo Ismael Ahí está, ahí está El traqueteo sabroso, el traqueteo sabroso Uy, 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 uy no más Estamos completamente en vivo, estamos completamente en vivo Grupo Buscado de Tony Barrios Hey, 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 hey Esas parejitas que ya se van a bailar Ánimo, ánimo Recuerden que estamos completamente en vivo Directamente desde Ciudad de Pantla, Estado de México Grupo Buscado Rrrr Rrrr ¿Cómo lo bailas, compadre? ¿Cómo lo bailas? Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Hey, 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 hey Celestino y el sabor Con todo el fruto buscado El timaleo, timaleo El buen Ismael Ahí está el saborcito en la bataca Y esto se va, se va Nos vamos, nos vamos, pero bailando Ahí quedó, ahí quedó De los temas que tenemos en esta noche Para todos ustedes de los temas tropicales Que vienen sonando en el nuevo repertorio Del grupo Buscado de mi compadrito Tony Barrios Por ahí, compadre Más saluditos Claro que sí, mira, tenemos saludos por ahí Para el tremendísimo Julián González Desde Whisky Lucan, Estado de México Saludos también para la familia Hernández González De Acatzintla, Chalma, Veracruz Saludos cordiales Para Teresa y Braulio Desde Catepec, Estado de México, compadre Seguro, compadrito Vamos a pasar otros saluditos Dice, saludos para Belino Martínez Que se encuentra allá en Miami, Florida Seguro y con ese saludito Vamos a dar paso al siguiente tema Gracias